Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Sagi, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 21 al 27 de noviembre. Esto para su luna ascendente y Venus en Sagitario. Y si eres la personita especial de Sagitario y estás acá queriendo saber de Sagitario, esta lectura es para ti. Y si lo que yo digo acá fue Sagitario que te lo hizo, dulzura voltea la tortilla, son tus energías, eres tú que estás acá preguntando por Sagi. Sagi, también te quiero recordar que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono, me envía su mensaje por WhatsApp o Telegram que con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas. Escríbeme, no me llames, por favor, cariño, no puedo coger llamada. Si yo me dilato un poquito en contestarte, mayormente yo respondo de una vez, pero a veces estoy muy ocupada. Tú solo tengas un poquito de paciencia que yo te voy a enviar la información y junto con ella un link donde debes realizar el pago para agendar la lectura conmigo. Sagi, el número 3311, el número 11, la letra H, la letra G, el signo de Géminis, el signo de Aries, la letra Y, Scorpio, Virgo, wow, Virgo otra vez, Cáncer, Pizzi, épale, cuánto movimiento, letra Ñ, número 11 de nuevo, la letra H de nuevo, la letra O y la letra K para mis amadísimos Sagitarianos. Y me quedó en la mano el número 9999, cariño. Vamos a ver el ángel que le acompañará en esta semana a mis Sagitarianos hermosos y el mensaje que quieran entregarle. Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Sagitario. La luna y experiencia de vida, el arcángel Samuel contigo, cariño, y la luna, Aniel, que me habla, mi vida, que vas a estar psíquico esta semana, totalmente. Si estás lidiando con un Pizzi o si tienes Pizzi en tu carta, ve a ver a Pizzi. Pero lo que me hablan es que vas a estar hecho un brujito, una brujita esta semana, Sagitario. ¡Wow! Vamos a ver en un pasado cómo se comportó esta persona contigo, Sagitario. Paz. O sea, él creyó que lo correcto era dejar esto. No sé por qué me dijeron, dejar esto hasta aquí. No sé si esta persona, esa fue la expresión que usó. Es mejor dejar esto hasta aquí. Para él fue lo correcto, para ella fue lo correcto. No sé, me siguen diciendo la palabra hasta aquí. ¿Por qué no ella tenía que tomar una decisión entre tú y alguien más o algo más? Me dijeron alguien más. Esto es un triángulo amoroso. Si el alguien más o algo más fue otra cosa que no fuera un triángulo amoroso, por ejemplo, familia o distancia o economía, aplíquenlo. Pero me dijeron ahí, triángulo amoroso. No será para todos, pero me dijeron triángulo amoroso. Vamos a ver en este momento cómo está esta persona hacia ti. Qué es lo que importa en este momento. Observándote, te está espiando. Te está espiando esta persona. Juana, Juana, yo no tengo por dónde porque lo bloqueé de todos los lados y me bloqueó de todos. Te está espiando. Juana, ¿dónde está? No hay internet porque vive en un lugar donde ni siquiera hay. No es para ti. Pero esta persona te está espiando. No tiene por dónde. No es para ti. Y si tiene por dónde, te sorprendería de ver lo que hacen muchas personas. Hay personas que tienen hasta cinco Facebook. La verdad es que yo no entiendo ni para qué, ni por qué. Hacen una mierda así, tener cinco Facebook. Cuando ya uno es estresante. Sí, ¿por qué siento que Facebook es estresante? Porque tú te metes en él. Yo desde que comencé con esto, casi ni me meto a mis redes sociales. Las redes sociales que yo más utilizo es el Instagram que tengo para mi canal. El diario, porque comparto cosas en él. Para la colectiva y YouTube. Y YouTube. Porque mi Facebook y mi Instagram vainita personal, eso es un día así. Y no sé, salvo y ni siquiera me acuerdo de tirarme una foto para subirla. Muy raro. Muy raro. La última vez que subí foto, ya creo que fue, no sé si fue en el mes pasado o en el anterior. Pero lo que yo te quiero decir con esto es que, yo no sé si a usted le pasa. Entras un ratito a tu Facebook y comienza ese mensaje. Y tú responde, claro, por cortesía, por educación. Y luego comienzan a preguntarte, ¿qué si eres casada? ¿Qué patatín? ¿Qué patatán? Y casi por eso no me meto. No sé. Para mí es como, más que entretenerme, me estresa. No, hecha para allá. Vamos a ver el impedimento entre tú y esta persona. ¡Guau! Te piensa demasiado. El impedimento entre esta persona y tú es que él te piensa demasiado. Ella te piensa demasiado. De la 24 horas que tiene el día, 25 te piensa la creta. No sé por qué me dijeron eso. Hubo un signo que me dijeron esa vaina también. De la 24 horas te piensa. Y yo lo titulé en Virgo. En Virgo. El título que yo le tengo a Virgo es, de la 24 horas del día, esta persona te piensa 25. Lo estoy leyendo ahí. Porque yo le pongo los títulos ahí de una vez, porque si no se me olvidan. Y tengo que ponerle los títulos inmediatamente, termino el, 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 el. Me lo dan mientras estoy haciendo el video. Pues inmediatamente termino, lo pongo, porque después se me olvida. Y a Virgo, o sea que Sagitario, si tú estás lidiando con un Virgo, ve a ver a Virgo. Porque a Virgo le dije yo esa vaina. Y le titulé. Ese fue el título que le puse a Virgo. De la 24 horas del día, 25 te piensa esta persona. ¿Por qué eso está en el impedimento? Wow. Porque no te lo quiere decir, no te lo quiere decir ni que tú lo notes. Es como que no te lo quiere mostrar. Es como que esta persona no quiere que te des cuenta de eso. Porque tengo la carta aquí, la verdad se dice, y está en el impedimento. Tu persona es como un poquitín orgullosa. Vamos a ver qué hará esta persona. Qué hará la personita especial de Sagitario. Qué hará. Miel y leche. Tenerlo todo contigo. No sé por qué me dijeron recuperarlo todo. No sé si es que ya esta persona y tú ya tenían algo estable, un compromiso, algo sólido. Porque me dijeron la palabra recuperarlo. Cuando dije tenerlo todo contigo, me dijeron recuperarlo. Recuperarlo. No sé si en un pasado esta persona te dijo a ti que tú no era lo que él quería o que tú no eras, tú no era lo que él o ella quería o la vida que él quería, ella quería, no era la que tenía contigo. Vamos a ver qué entra a su vida, lo que era él o ella o no. Te espía y te piensa que guay. Qué entra a la vida de la personita especial de Scorpio, lo que hay de Sagitario, perdón, lo que era él o ella o no. Alejarse. Guau. Iba a sacar otra porque pensaba que iba a aclarar, será de ti o qué, no alejarse de un lugar donde lo ella está. Barrer, hacer espacio, hacer espacio para volver a ti, para estar contigo, Sagitario. Sí. Ahí lo está. Ahí lo está pensando, lo está meditando, tomar una decisión para volver contigo, escuchar a su corazón. Escuchar a su corazón. Escuchar a su corazón. No a las opiniones de los demás, sino a su corazón. A su corazón. Si tu persona especial es de escuchar siempre lo que los demás dicen. toman una decisión, pero si viene alguien y le dijo, no, eso no, mejoralo así, así, dejan de hacer lo que pensaban hacer para hacer lo que el otro le dijo. Hay personas así. Hay personas así. Y esas personas que son así jamás son completamente felices. No, que completa, no son felices, porque siempre viven haciendo lo que los demás le dicen que es correcto. No confían en ellos. ¡Guau! Aquí hay ganas de comunicarse, pero es como que causa estrés. Esa persona quiere comunicarse, pero se estresa. Y es el ego. Yo lo siento, pero hace rato que yo sentí aquí como que tu persona es un poquito orgullosa. Tiene un ego que la creta. No sé si es que esta persona te dijo cosas en un pasado que si vuelve va a tener que tragarse. Va a tener, no sé, porque yo sentí ahorita con la carta de no es para ti, como que esta persona te dijo como que tú no era lo que quería. Tú no le estabas dando la vida que él quería, algo así, o ella quería. Aplíquenlo, pero sentí eso. Y sentí, es que sentí, hace rato que sentí ego en tu persona especial. Mira, mira por qué lo ella no te ha buscado, porque no quiere, no quiere como que te des cuenta de cómo te ha tenido presente, de cómo te piensa esta persona. y es el ego de él, de ella, es su ego. Quiere hablarte. Es que esta persona te, wow, es que esta persona, viste, esta persona te rechazó una y otra vez, y no de muy buena manera. él o ella te rechazó una y otra vez, y te rechazó una y otra vez desde el ego, desde el ego. O sea, esta persona fue cruel con sus palabras. Y el mismo ego que lo llevó a lastimarte, Sagitario, ese mismo puto ego, es que está reteniendo a esta persona de no hacer nada. Porque como que me voy a tener que comer las palabras. Porque le dije a Sagitario que no volvía. que no es nada más que, ¿qué es el karma? Causa y efecto. No es venganza, no es venganza. No es que Dios es un Dios vengador, como dicen, un Dios furioso, un Dios bla, 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 bla. Mentira del coño. Dios es amor. Dios es amor, señores. Alguien que te ama no te quiere hacer daño. Lo que pasa, señores, es que si usted tira piedra, usted no puede pretender que le tiren algodones. Karma, señores. Es causa y efecto. Lo que usted ve, le van a regresar. Es como una pelota maciza que usted lanza a la pared, vuelve a usted. Así es el karma. O sea, usted quiere cosas buenas, de cosas buenas, de cosas buenas. ¿Quieres amor? De amor, de amor. Pero no lo espere de esa misma persona, porque hay gente que se frustra. Yo vivo haciéndole el bien y las gente que yo le hago el bien me traicionan, pero yo te apuesto a ti que cuando tú tienes un problema, siempre aparecen personas que tal vez tú ni siquiera conoces y te meten la mano. que ni siquiera conoces te meten la mano. Ahí te están devolviendo lo que tú entregaste. Pero hay gente que se cree que el bien que lo hacen lo van a recibir de la misma persona. No, mi amor. No. Es que te des cuenta que cuando tú tienes el dedo metido allá, siempre, siempre, la forma de resolverlo llega a ti y siempre viene ayuda a ti, personas que te ayudan aunque no tengan nada que ver contigo. Aunque no tengan nada que ver contigo. Pero la gente se frustra porque yo vivo ayudando a mis amigos, vivo ayudando bla, 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 y vivo ayudando pero resulta que me traicionan siempre. Pero se le olvida que cuando tienen un problemita siempre resuelven todo su problema porque siempre aparecen personas las aptas para ayudarme en ese problema. Mira, cariño, tú, persona especial y tú, aunque se hayan dicho cosas cruel o esta persona te haya dicho cosas cruel, ustedes dos son llama gemela, la emperadora y emperatriz y la sacerdotisa. Alguien se metió aquí entre ustedes dos. La sacerdotisa representa madre, si fue, no sé si fue la madre de tu persona o la madre tuya, sagitario, que se metió entre ustedes dos, pero fue alguien con mucho poder en la vida de uno de los dos. si fue tu mamá, si fue de tu parte, esta sacerdotisa, esta persona, tu mamá, hermana, quien sea, tiene mucho poder sobre ti, sagitario. Si fue de parte de tu persona especial, sagitario, esta persona ejerce un poder muy fuerte ante tu personita especial. Ella se metió entre ustedes dos, la sacerdotisa, separó a mi emperador y a mi emperatriz. Pero lo que la sacerdotisa no sabe es que ustedes dos van a volver, que viene una oportunidad entre ustedes dos, porque el amor entre ustedes dos y la conexión es tan fuerte, es tan fuerte. Imagínate, imagínate, sagitario, este hombre es tu emperador, esta mujer es tu emperatriz y viceversa, aplíquelo. El loco, aquí viene, mira, una vuelta y tenemos el mismo punto cinco de oro una vez más que me habla de lo terco, de lo terca que es esta persona, de lo orgulloso, orgullosa que esta persona, es que esta persona va a tener que comerse sus palabras y hubo algo que tuvo que ver con dinero de por medio de ustedes dos aquí, sagitario. No sé qué fue, pero si fue que ustedes se separaron y uno tuvo que pagarle al otro o qué coño hubo aquí, pero aquí hubo algo que ver o quisieron, no sé si esta persona quiso sacarte dinero a ti o tú le quisiste sacar dinero a esta persona, pero aquí, mi amor, yo lo único que sé es que quien se metió entre ustedes dos fue alguien muy fuerte, bruja, hija, la gran puta también, hijo, y escúsenme la palabra, pero esta sacerdotisa fue una hija de su madre, un hijeputa, vamos a decirlo claro, coño, y el que no lo quiere escuchar, que se tape en los oídos, que se tape en los oídos o que quite el video, pero esta sacerdotisa fue una hija de su madre, al separar a mi emperador y a mi emperatriz, pero ella lo logró por un tiempo y aclárenlo, tal vez, esta sacerdotisa representa, fue un hombre, Juana, aplíquenlo, acuérdense que todo el mundo tenemos energía femenina y energía masculina, sagitario, no importa que haya sido un hombre, yo lo que sé es que esta persona, y es bruja, quien lo separó a ustedes, sagitario, es bruja, es brujo, le gusta brujear, le gusta brujear, le gusta brujear, ya te lo dije, le encanta brujear, ya te lo dije, vamos a ver económicamente, económicamente, guau, mire el emperador que está aquí otra vez, económicamente, que viene para mis amadísimos, a ver, que tengo que separar mi emperador y mi emperatriz, que viene en esta semana para mis amadísimos sagitarianos en la economía, ay Dios mío, ¿te acuerdas que debajo del mazo estaba el emperador? Mira la emperatriz, te siguen hablando de esta persona y de esta copa, yo no sé si tú y esta persona ya estaban con una familia, si tú y esta persona ya eran pareja, tenían su familia, yo lo único que te puedo decir, sagitario, los de ustedes dos es un parón, no te preocupes, mira, se vuelve otra vez a presentar el seis de espada que lo vimos, ustedes van a volver, yo no sé la distancia que hay entre ustedes dos, pero ustedes vuelven, va a ver cariño, esa persona que lo quiso separar a ustedes dos, solo fue una pausa, esta rotura no es definitiva, ustedes van a volver mi amor, mira, viene un nuevo inicio para ustedes dos, y si eran casados y se divorciaron, se van a volver a casar, mira cómo viene esta persona mi amor, y viene de una manera estable, no viene con dudas, vamos a ver ahora si me quieren decir algo de tu economía, Sagi, te veo luchando, la luna otra vez, me dicen que siga que siga tu intuición, hay algo que tú amas, sagitario, wow, mira el emperador, hay algo que tú amas, pero tienes miedo, es como que no te está dejando guiar, está peleando contra esto que quieres hacer, vamos, te apasiona, atrévete, te va a ir bien, estás listo para ello, estás listo, solo sigue a tu corazón, sagitario, esto te encanta, quieres poner un negocio, tu propio negocio con eso que amas, o quieres proponerlo donde trabajas, vamos, atrévete, ya no lo escondas más, deja el miedo, cariño, deja la inseguridad, vamos, déjate llevar de tu corazón, porque lo que es que quieres hacer, te encanta, te apasiona, entonces, cuando algo nos apasiona, sagitario, vale la pena, cielo, vale la pena, no hay una cosa más maravillosa que trabajar en lo que nos gusta, porque el tiempo se te va que ni cuenta te das, la satisfacción es tan grande que tú, hasta te encuentra grande, que tú estás haciendo lo que ama y estás ganando dinero a través de lo que ama, te dice Todd que escriba, no sé si tienes ganas de escribir tu memoria, la historia que ha vivido con esta persona, o si eres escritor, si lo que te apasiona, sagitario, es la escritura, vamos, escribe rey, escribe mi amor, porque te va a ir muy bien, cariño, solo confía en ti, cielo, confía en ti, hasta aquí te lo dejo, Sagi, si te gustó, dale like, si no cielo, déjalo pasar, que ya vendrá otra que se lo haga, recuerda ir por Instagram, LunaDeBora1, te va a gustar el contenido que tengo por allá, Sagi, el link va a estar debajo del video, cariño, pícale que te va a llevar directo a ella, bye amor, te quiero, chau,